Sí, con Guillermo Farré, bueno, no creo que no coincidas con lo que te voy a decir. La mejor victoria del campeonato y la más inapelable. Sí, la verdad que veníamos haciendo buenos partidos, nos habíamos encontrado con la victoria, pero bueno, hoy quedó plasmado en la cancha el crecimiento que tenemos, gracias a Dios se pudo doblegar el esfuerzo de Quilme, un equipo muy duro, y bueno, creo que fuimos justo ganadores. No recuerdo ese ole-ole por cómo se estaba floreando Belgrano en esta cancha. Sí, pero bueno, nosotros dentro de la cancha tendremos que ser conscientes que tenemos que ser serios, los demás jugadores son colegas, a nadie le gusta que lo canten, y por eso también muy pocas veces hicimos circular la pelota como para que no pase que lo estábamos sobrando, nada que ver, así que creo que fuimos justo ganadores, manejamos los tiempos, y eso es lo que nos queda de positivo. ¿Les extrañaba un poco ver a un Quilme con los brazos caídos ya? No, lo que por ahí nos abrió el partido fue haber hecho dos goles medio rápidos, donde empezamos a manejar los tiempos, con dos goles arriba se manejan los tiempos de otra forma, y creo que fuimos inteligentes, en el segundo tiempo pudimos agrandar la diferencia, después dejamos que el rival por ahí tenga la pelota, pero nosotros nos cerramos bien para que ellos no pudieran jugar. Gracias, Guille. De nada, hasta luego.